Como dije, pusimos lo que pensábamos que estaba mejor para este partido en vista de que ya habíamos tenido tres partidos seguidos y nos venía ahora este partido con Cuenca y enseguida el de Flamenco apuntando a eso, lógicamente quisimos preservar a los jugadores que han tenido más minutos y que también tienen más edad pero no fue probar a nadie, sino que fue saber que todos los que están en Emelec en el plantel de Emelec tienen que estar al firme y preparados para que el día que les toca actuar creo que lo hicieron bien Siguiente pregunta, Ángel León, Radio Caravana Profe, ¿qué tal? ¿cómo le va? Bueno, ¿cuál es la sensación que les deja a estos 90 minutos cuando ya tuvo la oportunidad de poder salir del once tradicional que ha puesto en los últimos partidos y poder ver otros jugadores acá en el bombillo? Está bien la pregunta La sensación es que el problema es mío ahora que hay competencia tenemos dos jugadores por puesto y en algunos puestos hasta tres que están entrenando muy bien que todos merecen estar pero que, bueno, la decisión pasa siempre por mí así que mientras sigan así, entrenando y estando bien y demostrando cuando entran que merecen seguramente van a aportarle al grupo, al conjunto su calidad y era lo que esperábamos que poder tener unas variantes que nos dieran tranquilidad en los momentos que este campeonato se empiece a hacer cada vez más fuerte Entrar bien con errores, sí cometimos errores con cosas que hay que corregir sí, tenemos que corregir y seguir trabajando pero bueno, la felicitación para aquellos que hoy se mostraron y que lograron sacar un partido muy difícil hay que hablar del rival venía con una carga emotiva y una carga física muy grande pero hicieron un partido digno la verdad que se nos pusieron 2-1 ahí en un gol que la verdad habrá que analizar y eso eso nos tuvo fuera del partido unos minutos y ellos entraron al partido por suerte después quizás con algunos cambios volvimos a dominar a controlar el juego y creo que pudimos hacer más diferencia Siguiente pregunta César Vera, Superco 800 Profe, ¿cómo le va, Profe? El día pasado usted manifestaba que el 2-0 es un resultado tradicional y efectivamente el 2-0 iba al club por el MLS se puso 2-1 y como que se apretó un poquito, Profe, ¿no? La variante también como que le dieron resultados pero en sí ¿qué intentó con las variantes en este partido, Profe? Nosotros teníamos pensada las variantes, la verdad queríamos darle minutos a los tres jugadores que entraron y creíamos que íbamos a poder llegar a los 10 minutos del segundo tiempo queríamos darle 35 minutos por lo menos a Montero a Luna porque Luna viene saliendo de una lesión que tuvo en la pretemporada ya y no ha tenido continuidad entonces el otro día le dimos minutos siempre en el segundo tiempo porque creemos que por el tipo de juego de él suele desgastarse y lo necesitamos ahí en los últimos metros entonces el otro día entró bien hoy entró bien otra vez y al otro día queríamos ver era Rojas que venía de su lesión y que está entrenando con muchas ganas y queríamos darle la oportunidad de mostrar otra vez a ver cómo estaba y agarrar confianza el rival nos complicó un poquito las variantes pero bueno las teníamos que hacer sí o sí y en un caso incluso pensábamos descansar al Gull pero no pudimos por el partido como se vio el Burbano se contracturó entonces más allá de que queríamos descansar apreciado y en Gull pudimos solo descansar apreciado en los últimos minutos